La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Él solo obviéselo, lo recibirás Nuestro profeta anhelaba ver esa séptima fallora Diosa de la voz que me das y no tienes ahora Dulce Espíritu, dulce faroma celeste Diosa de Jesucristo de los Últimos Días Solo creen que nada se te ponga en tu partido Flujos de sangre, problemas y confusiones Regresarán por las puertas del infierno Diosa de Jesucristo de los Últimos Días Diosa de Jesucristo de los Últimos Días Y solo creen que solo por mi esjalá Gloracidad Señor, mi roja, mi luz y salvación Diosa de Jesucristo de los Últimos Días Y por su sangre negamos vanidades ilusorias Y aunque yo me reasento, a paz me corta a mí Para producir memoria y seguridad Me paro confiado, tú me guardarás Y me librarás Solo te, que nada se importa en tu camino Flujos de sangre, problemas y confusión Regresarán por las puertas del infierno Muchos pies en los bellos de esos reyes Diga al cordero que fue inmolado Y solo te, solo con ti el salón lo recibirás La paloma dice shalom, shalom Pase a ti La paloma dice shalom, shalom De las alas de la sempa paloma La paloma dice shalom, shalom Pase a ti Se acaban tus problemas Shalom, shalom En las alas de la sempa paloma La paloma dice shalom, shalom 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 Pase a ti Y luego amanecer Y luego amanecer Vamos al nuevo Shalom No vamos a nada más Speaker 5 De las ala de la septima paloma Que las ala de la sepima paloma De las ala de la sepima paloma De las alas de la sepima paloma De las alas de la sepima paloma De las alas de las... Eso es lo que es Applaus Chhood Gracias.